En este video les voy a explicar como hacer diferentes tipos de cerrados para pulseras Aquí estoy usando tres, pero hicimos cuatro en total, los dos en el video Para cerrar este vamos a agarrar 15 o 20 centímetros del mismo hilo que estemos utilizando Y le vamos a dejar más o menos como un tercio, así un pedacito más Un tercio, un tercio, un tercio Y vamos a agarrar nuestra pulsera y la vamos a poner algo así Voy a agarrar nuestro hilo de esta manera Y el pedazo que esté más largo es el que voy a envolver, que sería algo así Y lo voy a hacer hacia arriba Es decir, los aros hacia mi izquierda Un segundo, ahí casi, casi, casi Ahí está Lo vamos acomodando Tercero, lo padre de este nudo es que le puedes hacer la cantidad de vueltas que quieras Porque no, nomás dije eso y dijo la pulsera, no, aquí nomás se van a hacer dos La cantidad de vueltas que quieras porque no importa Y ya nada más lo único que vamos a hacer es que el pedazo del hilo con el que estábamos dando las vueltas Lo vamos a meter dentro de la argolla que quedó al principio Sería algo así Lo agarro y con el otro hilo que quedó suelto voy a jalar Y ya quedaría algo así nuestro primer nudo Ahora nada más lo que vamos a hacer es recortar de los lados En este caso utilicé 20 centímetros Entonces si no quieren que le sobre tanto material Pueden ustedes utilizar menos Pero no me preparé así que no tenía la tijera a la mano Así que corté el video Recortamos Nos va a quedar algo así Lo pueden recortar más si quieren Aquí pues como estamos haciendo el video ya no lo voy a recortar más Entonces primero voy a quemar el más corto Y lo que vamos con la parte de abajo que es la flama azul para que no se ponga negro Y yo tengo prendido el aire por eso es que se ve la flama como que se mueve Ahí se prendió un poco Porque no se ve en la cámara Pero cuando se prende y se pone azul Miren se me quedó pegado No me quemé O sea sí pero no me dolió tanto Pero miren sería algo así Y ya nada más chequen que deslice Este lo padre es que desliza de los dos lados Pueden abrir la pulsera completamente Y acomodarla Nos vamos en el siguiente nudo El siguiente nudo lo vamos a hacer con la misma pulsera Para esto le dejamos un pedazo más largo Como dos centímetros O sea nada más no es mucho Y este con el pedazo largo vamos a hacer lo siguiente Le vamos a dar uno o dos dobleces si se puede Me salgo O sea saco los aritos Y el mismo pedazo con el que hice los dobleces Es con el que me voy a regresar Ok Entonces ya nada más aquí Jalamos Y a diferencia de los otros nudos Este nada más jala hacia un lado Entonces sí es importante que tenga cierto largo Para que pueda entrar y salir su pulsera Y así es como nos quedaría este nudo Con el mismo hilo de la pulsera Mi nudo favorito porque para mí según yo es el más fácil Vamos a quemar las dos puntas Esperamos unos segundos a que quemen Y después lo que queremos hacer es juntarlas Si necesitan quemarlo un poquito más lo hacen Y ya nada más hacemos esto que quede puntiaguda La punta Las dos puntas juntas Y vamos a utilizar este que es un ajustador en goma No sé si se alcanza a ver Pero adentro tiene una gomita Entonces esto nos va a servir para que funcione Como nuestro ganchito Si batallan en meterlo Como aquí yo estoy batallando de okis Lo que pueden hacer es lo siguiente No quiero quemar más Porque la verdad es que está muy cortito el hilo Pero no pasa nada Esperamos unos segundos Y quemamos más para que la punta se haga más dura Y sea más fácil de meter O ya sea que se quieran apoyar con una pinza Hacemos esto y tienen dos opciones Hacerle nudo nada más en la orilla O ponerle nudo y bola Aquí por rapidez nada más le voy a poner el nudito Pero lo necesita O sea mínimo el nudo Porque con esto va a topar el atrapanudo Perdón el atrapanudo No, no, no La goma ajustadora Le recortan las puntas con una tijera que esté buena Yo tengo una buena Pero pues el chiste es que cuando voy a grabar Pues no me preparo y no me la No me la traje aquí donde estoy grabando Así que tengo esta Que no sé si ni siquiera De verdad no sé ni dónde la saqué Creo que me la dio mi mamá No sé si es de corte De ropa o de qué Pero bueno Sirve Sellamos las puntitas Y así es como nos quedaría nuestra pulsera Con esta goma ajustadora La verdad es que es de las más cómodas Prácticas Antes cuando yo las vendía Estaban como en cinco pesos No sé exactamente ahorita en qué costo estén Pero no andan arriba de los 10 pesos Y la verdad es que te ahorras hacer el nudo ¿Qué les parece? Nos vemos en el siguiente Y último nudo El último nudo que sería el nudo macramé Vamos a agarrar nuestra pulsera Que previamente le hicimos un macramé Vean qué bonito quedó En todas utilizamos hilo chino En especial todas de un milímetro Y en la roja era de 1.5 el grosor Y aquí lo que voy a hacer es para hacer el macramé Este primero nada más voy a hacer un nudo sencillo Estoy utilizando La verdad es que agarré un pedazo que tenía por ahí Entonces si han de ser como unos ¿Qué les gustan? 25 centímetros Pero con 20 a 15 centímetros está bien Hacemos nuestro primer nudo Un nudo sencillo Le pueden poner una cinta para que no batallen Pero no les súper urge Entonces aquí lo que voy a hacer es Voy a agarrar mi primer lado Lo paso hacia abajo Y este hacia arriba Vamos a hacer un macramé normal Y luego nada más que como nudo Y luego vamos a hacer nuestro primer nudito de macramé Ajustamos bien, bien, bien Y recuerden que en este caso Este nudo de macramé Pues el macramé sí es alternado Así que si ya hicimos el izquierdo Ahora sigue el derecho Hacia arriba Bueno, nos apoyamos un poquito Por eso también utilizo hilos largos Porque si utilizando así largos Se complica un poco explicar Imagínense con cortitos Menos le iban a entender Este, no se alcanzan a ver las vueltas Pues Algo así Y jalamos Entonces Aquí ya se alcanza a ver Que se está formando el macramé Pero pues son muy poquitos nudos Todavía no se va a ver bien, bien, bien Entonces le vamos a hacer Unos tres más Ya hice el lado izquierdo Ahora sigue el lado derecho Así hay que acomodar bien los hilos Para que nos vaya quedando bien Nuestro nudo de macramé Déjenme le hago unos más Y lo termino Unos cuantos nudos más Ya le recorté previamente Para no andar pasando vergüenzas Con mi tijera Y aquí ya lo único que vamos a hacer Ya saben Es quemar con la parte azul Y pegamos a la pulsera Y del otro lado igual Nada más hacemos esto Esperamos unos segundos Y pegamos Este es un poco más difícil Que se deshaga Porque pues está duro Inclusive para jalarlo Al principio Si van a atallar No crean que es como que Ay, se me va a deshacer Porque obviamente Entre más nudos tengan Aquí estoy batallando para jalar Pero Igual no pasa nada En un segundo Pensé que no lo iba a poder lograr Dije que voy a quedar Comumente en el video Y aquí ya no más se acomodan Y si se fijan Casi casi se Se deshaga O sea Se queda completo Como si fuera una pulsera Entera Y se vería algo así Me dejan en los comentarios Cuál es el tipo De nudo que les gustó más Déjenme se los muestro a todos Ya El Con el nudo Con el hilo aparte Con el hilo de la pulsera Macramé Y la gomita Que es mi favorito Nos vemos en el siguiente video ¿Qué pasa?